La feria de día es uno de los mayores atractivos de estos anatolines, al menos desde el punto de vista gastronómico. Un año más vuelven en las plazas de Pío XII, de Abilio Calderón, donde nos encontramos, y también en el Parque del Salón. Hemos querido desde la 8 mostrarles los entresijos de esta feria, sobre todo, cómo se preparan los hosteleros para intentar servir sus mejores tapas a todos los visitantes. Sí, bueno, estamos rematando cosas de última hora, que siempre están ahí, que siempre hay que hacer, y bueno, pues rematando un poco las cámaras, servilleteros, un poquito platos, cosas de última hora, cuando la caseta ya está prácticamente preparada y limpia, que ya metes ese material, que es lo que, bueno, pues al final hay que meter en ese momento porque está limpio ya todo. Este año son 19 las casetas, se cayeron un par de ellas a última hora. Los hosteleros que acuden a las casetas tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Sí, bueno, yo tampoco me sé muy bien ahí, al pie de la letra, cómo son las bases, porque eso es algo que lo marca la asociación. Durante muchos años llevamos haciendo casetas una serie de gente, y entonces ya, como son tan obvios, casi ni nos lo sabemos. Los cumplimos y ni nos lo sabemos. Hay que guardar un poco unas normas de limpieza, de orden, de no hacer cada uno lo que le dé un poco la gana, y, bueno, pues intentar dar un servicio bueno en cuanto a calidad de tapas, en cuanto a calidad de servicio, que lo intentamos al máximo, salvo que algunas veces eso se nos desborda y no lo conseguimos, pero más o menos es eso, intentar cumplir unos horarios y, bueno, pues pocas cosas más. No cosas obvias, que al final se trata de civismo y de hacer las cosas un poco con orden, ¿no? Claro, bueno, cuestiones higiénicas que al final se exigen en los restaurantes también se exigen en la feria. Sí, bueno, aquí la verdad es que Sanidad, gracias a Dios, nos controla bastante, sobre todo el tipo de calidad de lo que vendes, un poco de las elaboraciones, un poco de la trazabilidad de los productos. Guardamos incluso todos los días una tapa trazada con una fecha, etcétera. Nosotros trabajamos, bueno, en la caseta que represento, llevo un restaurante, que es algo también que hace habitualmente, con lo que no es algo nuevo, ¿no? Y como habitualmente nos vigilan esto, pues nosotros es como algo muy sistemático, muy del día a día. Y, bueno, pues creo que es importante, ¿no? Sobre todo porque el consumidor que viene tiene que tener la garantía de que eso existe y de que se está haciendo y se está haciendo bien. Que a veces puede que haya algún problema. O sea, yo hace poco estaba en un restaurante muy serio de este país y hubo un problema y tal, y no, era un problema puntual. Pero que intentamos que... Y luego, pues dentro de la caseta, yo soy, por ejemplo, aquí muy exigente. Mucha limpieza, mucha limpieza, mucha limpieza. Me pego con la gente que está aquí todo el día porque creo que es importante, ¿no? Obviamente esto no es un bar, no tenemos las mejores condiciones del mundo y yo creo que tampoco se pretende, porque si no, seríamos un bar, ¿no? Pero lo intentamos hacer lo mejor que podemos. Habla de esa exigencia respecto a los trabajadores, precisamente esas facilidades a la hora de poder contratar gente para las casetas era una de las demandas, ¿no? No sé hasta qué punto se ha podido flexibilizar o facilitar el poder contar con el personal necesario para poder dar ese servicio con el overbooking que hay muchos días, ¿no? En las ferias. Nada, aquí, bueno, yo llevo muchos años, espero que sea mi último año en este berenjenal, pero la verdad es que la gente que viene a trabajar es normalmente gente muy jovencita. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo que a pesar de que para ellos, bueno, pues ahí está y se ganan unos dineritos, pues es un trabajo que no está del todo bien pagado, creo. Son muchas horas, mucha presión, entonces, pues bueno, viene gente muy joven porque el profesional que realmente curran esto, cuando le ofrecen el dinero que habitualmente se paga, que yo estoy contento con lo que compro, pero no suelen, dicen, no, mira, es mucho barullo, mucho trabajo, una caseta, una exigencia, sobre todo de presión muy grande, y entonces eso, viene gente jovencita que habitualmente lo hace pues para sacarse unas pelillas para el invierno, para sus estudios y tal, entonces, pues bueno, es difícil encontrar a alguien que cuente con la experiencia y con la... entonces, ¿qué es lo que encuentras? Juventud y ganas, juventud y ganas. Es poca iniciativa, entonces hay que estar un poquito redirigiéndolos, pero son gente fantástica que al final se adapta, lo pasan muy bien, curran mucho y ya está, es muy responsable eso, o sea que... Que al final lo que pretenden, Juan, es dar el mejor servicio posible, la mejor tapa posible, ¿cuál es la mejor tapa de Sanremo o cuál nos destacaría? Muchas veces me hacen esta pregunta, yo no, nosotros empezamos la feria, llevamos con dos tapas muchos años, la pita de Sanremo que es una de verduras y pollo que la toma mucha gente por tradición, y luego la cojonuda que la hicimos en su día, hay mucha gente que la recuerda, y luego cada año cambiamos un par de tapitas por innovar un poco y por darle una vuelta, porque al final las tapas te funcionan, entonces nunca sabes, en la feria hay días que sale mucho más una que otra y bueno, pues son cosas imprevisibles, hay gente que le gusta más una, otra, nosotros intentamos que no haya una tapa por la que apostemos, intentamos que la gente sea la que apueste por nuestras tapas, y entonces ahí pues vemos un poco si hemos acertado o no, cuando se acaba la feria decimos, esta estuvo bien y esta estuvo mal y ya está, simplemente. Esperemos que al acabar la feria el balance sea positivo, Juan, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros y que tengáis buena feria también, venga, ánimo, gracias. Y Manol, vemos que estáis con los preparativos de última hora, ¿cuáles son los últimos remates que quedan ya teniendo en cuenta que se abre esta noche? Pues nada, preparar, lo que estamos es preparando las tapas y tal, sabes, y abrir a las ocho de la tarde y darle caña, a ver qué tal se porta la gente y que haga el buen tiempo, vamos. ¿Con qué expectativas? A lo mejor respecto a otros años, ¿esperáis que la cosa se mantenga o incluso mejore? Yo creo que está yendo a mejor, vamos, esto el último año, o sea, el año pasado no monté, pero vi a la gente que se animó bastante más que los años anteriores, o sea, que yo creo que va a más. Esperemos que así sea, ¿muchos requisitos? ¿Os ponen desde el ayuntamiento, desde la asociación para poder poner en marcha la caseta? Sí, por lo menos el dinero, tenían que bajar un poco la cuota y por lo menos poner urinarios en las zonas, que cosa que no hay, se tiene que meter a la gente en los baños, en los bares y no... Eso es un poco lo que se echa en falta, lo que, vamos a decir, por verle el lado positivo, lo mejor que tiene la feria de día, lo que más fácil nos ponen. Lo que más fácil nos ponen. ¿Es para la recogida de basuras? No sé, que siempre hubo durante una época polémica con eso, ahora parece que ya funciona mejor. Sí, sí, vamos, nos ponen cubos de basura, algo más, nos ponen vidrio también, para tirar el vidrio y tal. Destaque nos, Imanol, que sé que es difícil siempre, pero bueno, entre todas las tapas que ofrece, ¿cuál sería la que recomendaría a todo el mundo? La tapa de solomillo, que se llama lambada, es una tosta de solomillo con foie de pato, que va a la plancha, el pato, o sea, el foie de pato, con cebolla caramelizada al oporto y reducción de Pedro Ximérez, vamos, esa es la mejor de las tapas que tenemos y bueno, espero que funcione. Y la gran apuesta para el concurso, ¿no? Sí. Pues esperemos que vaya muy bien y que al final de la feria se pueda hacer un balance positivo. Muchas gracias, Imanol. Gracias, chicos. Bueno, le vemos que están con los preparativos de última hora. Estamos locos ahora, hasta que no abrimos las cartolas, no hay más que nervios. Y todo, preparativos, a ver si no se olvida nada, tal, para que todo funcione perfectamente. Bueno, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas las exigencias que se ponen desde, vamos a decir, desde las administraciones, desde el ayuntamiento y desde la asociación, ¿no?, para poder poner en marcha la caseta y que todo funcione bien. Claro, vamos, tienes que prepararlo todo al milímetro, son... Que no te falle ningún tipo de seguridad sanitaria, de frío, de limpieza, de los preparativos de con esta nueva que hemos montado de la carpa y todo esto, pues la verdad está... Y aparte, el negocio que tienes allí, que es el fijo de todo el año, ahí tampoco puedes fallar. Entonces, bueno, pues un poco lío. Bueno, un gran esfuerzo, para eso al final se tiene que contratar gente. También es complicado encontrar gente que se quiera animar y venir a trabajar en las tapas, porque también es un trabajo que puede ser muy exigente, ¿no?, sobre todo en las horas puntas. Bueno, tenemos la suerte de que los universitarios sí que están bastante dispuestos a trabajar. Lo que pasa es que está el hándicap de la experiencia. Entonces, porque se requieren unos requisitos de saber, de compostura, simpatía, educación, limpieza, entonces, y después trabajo. Entonces, la verdad es que no tenemos muchos problemas, pero sí que ellos vienen poco preparados. Entonces, bueno, al final, bueno, pero al final les tienes que dar la oportunidad de siempre, se les da y se acabó. Sí, pues, vamos, siempre. Yo he oído comentar más de una vez que una de las mejores cosas que se podía hacer para el mejor funcionamiento de la feria era precisamente facilitar esas contrataciones, ¿no?, hacerlo un poco más fácil para que no hubiese que ser tan, vamos a decir, meticuloso, quizá, ¿no?, y tan formal, teniendo en cuenta que es un trabajo al final para unos pocos días, ¿no? Eso quizás... La verdad es que es un salto para ellos para empezar, o sea, las casetas es lo mejor, porque rompen el miedo que tienen ellos a trabajar, ¿eh?, y es fácil, no es lo mismo que si yo les llevase al negocio, al restaurante, tal, se requieren otras exigencias y una experiencia importante. Allí sí que te exige la gente, aquí, pues, no te exige la gente esa experiencia. Entonces, es bueno para los chavales, para los jóvenes que arranquen aquí en las casetas. Lo que pasa es que no hay para todos. Hablábamos de exigencias, respecto, comparando con lo que hablaba, el establecimiento habitual, los requisitos, lo que comentaba, de Sanidad y demás, son tanto o más, ¿no?, de los que se exigen en las casetas. Sí, vamos a ver, aquí en el tema de requisitos de seguridad, de todo, nos fríen, o sea, sanitarios, del Ministerio de Trabajo, de tal, pero bueno, yo entiendo que tenga que ser así, o sea, esto no es un... porque sea una caseta de ferias no es ninguna, aquí hay alimentos que tienes que tratar como Dios manda y tienes que tener el control que tienes que tener, o sea, vamos, es normal que las haya. También en cuanto a medidas higiénicas, y se ha procurado, sobre todo, últimamente, facilitar, ¿no?, todo el trabajo de recogida de basuras, incluso de reciclado. Reciclado de aceites, de basura, de vidrio, ahí tenemos para incluso ropa, para lo que sea, o sea, el desahogue para el lavabo nuestro de las manos, de aseo personal, para de limpieza, tenemos desahogue, tenemos agua corriente, la verdad es que se ha ido mejorando mucho más. Procuramos tenerlo todo limpio, todo perfecto estado, ponemos moqueta, ponemos... todo lo que está en nuestras manos lo hacemos. Y luego lo que quizás es más difícil es intentar mejorar la etapa, ¿no?, intentar de año en año buscar ahí la pieza clave, ¿no?, darle la tecla. Hay dos maneras, ahora las exigencias son un poco más a una etapa grande, ¿no?, porque la gente quiere salir, eso empezó con el año de la crisis y tal, pues la gente quería seguir saliendo de feria de día, pero claro, con menos dinero, entonces exigía siempre unas tapas un poco más grandes. Si me puedo comer un bocata bueno, pues tal, al final lo compensa. Yo siempre hago tapas para tapear y después comer en casa o cenar, y otras tapas que sales a comer o a cenar por las ferias, o sea, es distinto, ¿sabes? Tienes que compensar un poco eso, carne, pescado, tapa de tapita o de bocata o de más grande, tal, lo tienes que hacer para todos los públicos. Si nos tuviese que destacar una, sé que es difícil, pero bueno, por quedarse con una, ¿cuál sería la recomendación del chef? Bueno, nosotros llevamos ya muchos años haciendo el solomillo con foie, yo creo que es el mayor éxito que he tenido en la caseta, llevamos ya creo que siete años con el solomillo con foie, y la verdad es que es un pelín más caro, pero está muy rico, es otro concepto, es una tapita bien elaborada con los productos más exigentes. Pues esperemos que se pueda hacer buen balazo este año cuando acabe la feria, muchas gracias. De nada a ustedes, venga, hasta luego. Les vemos que están de tapeo, comenzando las fiestas. Bueno, ya desde el viernes. ¿Qué tal, qué es lo que les ha traído a venirse hasta aquí, hasta las casetas de Avilo Calderón? Bueno, pues a tomar una tapa y una bebida, una caña, un vino, un agua. Costumbre anual de las fiestas, ¿no? No falta. Claro, claro. Aquí en San Antolín siempre las mismas casetas, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que además lo de las casetas siempre está uno a ver cuál encuentra la mejor tapa y demás. Más que nada que tengamos sitio. Hoy por lo que vemos, sí, ¿no? Y encima con la carpa nos protegemos del sol. Perfecto, perfecto, todo perfecto. Bueno, ¿y en su caso son habituales también de las tapas? Sí, sí, todos los años venimos siempre juntos a tomar algo. Vamos a poner un compromiso que nos diga de momento de lo que ha probado, ¿cuál es la mejor? Es que hemos llegado y este es el primer sitio donde hemos estado, con lo cual la mejor ahora por ahora es esta porque es la única que hemos probado. Pues le ponemos de momento la medalla, a ver si lo que hay que cambiar a la otra. De todos los eventos que va a haber en estos San Antolines, ¿cuál es el que usted no se va a perder? Pues la verdad es que lo que solemos hacer casi siempre son esto, dar a comer algún día aquí a las casetas, dar una vuelta por la calle mayor para los niños con los gigantes y cabezudos. Disfrutar del ambiente de la calle, en definitiva. Exacto, eso es. Porque puedan disfrutarlo y además que lo permita el tiempo, todos estos días de fiestas. Me han puesto la carpa que está muy bien. Pues muchas gracias y lo he dicho, que disfruten. A vosotros, gracias, chao. Buenas, estamos haciendo preguntas por las tapas. Vamos a ver, caballero, ¿usted es de los que no se pierde las tapas en San Antonín? ¿Cuál? ¿Usted es de los que no se pierde las tapas en San Antonín? Alguna que otra como, sí. Pero vamos, no muchas. De momento, ¿qué tal hemos empezado las fiestas? Mira, acabo de empezar y bien, vamos. Poco a poco, muy bien. ¿Primeras tapas de estos San Antonines? Primeras. Espero que no sean las últimas. ¿Ahora queréis seguir? ¿Qué les parece la iniciativa de las tapas? Que dicen que mueve a mucha gente y demás. Sí, mueve mucha gente. Está muy bien. Y de todo lo que he preparado este año, ¿qué es lo que no se va a perder? La feria, mira. Con esto, la feria es imposible. Así que, no sé, depende de lo que me permitan el trabajo y todo. Estamos pensando en los niños, ¿no? Siempre. Esos son los primeros. Que lo disfruten. Niños como este que vemos, ¿qué es lo que no se va a perder el peque en estos San Antonines? Pues todo lo que corresponda a actividades de niños lo van a disfrutar todo. Imagino que la feria será lo que más te guste, ¿no? Sí, ya ha estado en la feria y le ha encantado. Deseando volver, imagino. Sí, otro día, el día del niño, volveremos otra vez. Y ahora lo que toca es reponer fuerzas, ¿no? Ahora, pues sí, comer, estar de tapas, disfrutar de las fiestas y nada más. Lo que corresponde. ¿Qué es lo mejor de las tapas o qué es lo mejor que ha visto de las tapas de momento? Pues de las tapas es la convivencia entre la gente, hablar, disfrutar, estar con los niños, vivirlo todo, vivir la fiesta. Bueno, pues esperemos que las disfruten mucho, tanto el peque como el resto de la familia. Muchas gracias. A ustedes, adiós. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!